Despacio, eso es, más despacio todavía, con el compás, ese es el compás, izquierdo, eso es, vámonos de frente un poquito, un poquito más, bueno, ahí está, ahí, aguantamos la metida, ahí quedó, ahí quedó. Sí, más o menos, mejor ahí atrás. Ahí quedó, 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 ahí quedó. Venga, ponerte. Pues este levantado lo vamos a hacer a pulso, ¿vale? Vamos por todos estos pequeños que nos están acompañando, los que están llevando el Cristo de la Juventud, que lo están haciendo extraordinariamente. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Gracias. 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 Vamos de frente. Vamos a hacer la reverencia al toque los alances. ¡Vámonos! Vámonos a la isla, poco a poco. Vamos para allá. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poco, un poco. ¡Va! 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 ¡Vanos a la isla, poco a poco! ¡Vamos! ¡Vamos de la presa, copita! ¡Vamos a la tabla! ¡Vamos de la tabla! ¡Vamos de la tabla! ¡Adiós! ¡Llegaras! y esperanza, el Señor es contigo, bendita tu mujer, entre toda la mujer, entre toda la mujer, y el Señor es tu, el presidente Jesús. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!